Hoy día estamos aquí en Cusco haciendo una entrega a un cliente muy especial, un cliente de la casa, a SIVA, que son 12 buses O500 IBC, el nuevo bus de Mercedes-Benz, lo más moderno, lo más eficiente, lo más rentable del mercado, el bus más potente con 450 HP también de la configuración 4x2 y estamos muy orgullosos de que SIVA haya optado por Mercedes-Benz y confiado en nuestra marca nuevamente. Es una unidad que van a trabajar para bambas y también nos llena de orgullo que esta casa antiguamente era la casa de Vive Motor, por lo tanto tenemos algo especial que compartir con este gran cliente SIVA. Hoy día tenemos el agrado de estar en esta linda entrega de 12 unidades O519 45 4x2 Mercedes-Benz con carrocería Irizar. Esta solución de transporte es una solución pensada y creada a partir de la necesidad y entendimiento de nuestro cliente SIVA y del usuario final Las Bambas. Por hoy, Vive Motor, con los más de 30 años operando en Perú, hemos logrado capitalizar todos los aprendizajes y este modelo de vehículo, el nuevo O519 45 4x2, vienen implementadas todas aquellas mejoras que en estos últimos 30 años en nuestra operación en Perú hemos podido recoger. Nosotros como Vive Motor, a nuestro cliente SIVA, un cliente de larga data y un socio estratégico, le brindamos una propuesta integral que como bien he dicho, parte del entendimiento de las necesidades de nuestro cliente y del usuario final, donde la seguridad es uno de los principales valores que hoy día priorizamos en el transporte de personas y poder otorgarles también un chasis, un vehículo Mercedes-Benz de última tecnología, donde se prima la disponibilidad, la confiabilidad y lo más importante para ustedes, la rentabilidad. Bienvenidos a nuestro terminal aquí en el Cusco. Estamos muy emocionados de tener a Las Bambas como cliente empezando el día de hoy. Junto a Irizar y Vive Motor vamos a brindar un servicio de seguridad y de calidad y esperamos que nuestros pasajeros estén contentos y nos sigan en el dique. Estamos seguros que con esta Irizar, Irizar y el motor SIVA de ambas vamos a ofrecer un servicio de calidad y servibilidad. Y queremos emplearles un servicio de calidad de las máquinas HANDER y por eso también para todo el equipo y el motor por prohibido, tanto en la venta como en la potencia. Estamos dando siempre servicio local para que ustedes se sientan acompañados y que estas relaciones sean largas de plazo. Nosotros queremos que ustedes sean exitosos. Si ustedes son exitosos, nosotros también somos exitosos. El nuevo A500 fue probado acá en Perú en las operaciones de cordillera y minería y tenemos la certeza que el vehículo está con una calidad excelente. Estamos hablando ahí de este nuevo vehículo con un motor 6 cilindros, una transmisión de 12 velocidades y con la parte electrónica muy aprimorada y con sistemas de seguridad los más modernos que existen en el mercado. Estamos muy contentos con esta inauguración de la primera operación de Bambas. Aquí de la mano con Irizar, con Mercedes-Benz y en la casa de SIVA dispuestos a arrancar este servicio. En SIVA hemos sido muy cuidadosos con el tema de seguridad, con el tema de protocolos, porque para nosotros es muy importante brindar un servicio de calidad a las minas. Estamos sumando una mina muy grande como en las Bambas y que representa mucho a nivel nacional. Por eso es que nosotros queremos ser muy cautelosos en que todo suceda de la mejor manera, que nuestros clientes se sientan muy cómodos. Los buses vienen con unos asientos categorizados con nuestro servicio exclusivo, así que van a viajar muy cómodos hasta la operación. Y estamos seguros de que estos cinco años van a ser años de muy buenas experiencias. Iniciando esta nueva operación con una unidad nueva, potente, me refiero a los buses Mercedes-Benz O500-1945. Nosotros veníamos operando unidades de poca potencia, también O500, pero en esta oportunidad venimos iniciando la operación con unidades Mercedes-Benz O500-1945. Entonces estas unidades vienen implementadas con una transmisión automatizada, ZF Traction de 12 velocidades. Esto proporciona al conductor mayor seguridad en la operación y sobre todo confort, para poder superar la difícil ruta que tenemos de Cusco hacia las Bambas. Hoy les puedo confirmar que Didemotor le brinda a Transporte Siva una solución integral, que también en la parte de la sostenibilidad, viene preparado con un contrato de mantenimiento, con un personal técnico que ya conoce la operación, donde no solamente se involucra el tema de abastecimiento de repuestos, sino también la parte técnica y un plan de mantenimiento plenamente desarrollado para brindarle los buses con fiabilidad. Adicionalmente comentarles, amigos de Automundo, que la solución integral de Didemotor también incluye la capacitación de operadores, la capacitación de temas mecánicos, porque lo que nosotros perseguimos es un solo propósito, que nuestro cliente en el tiempo de operación ruede la mayor cantidad de kilómetros y sea el más exitoso de su segmento. Los invito a que ustedes puedan visitar nuestras sucursales y puedan constantemente ver nuestras soluciones de transporte, que como bien les digo, están basadas en una propuesta integral a partir del entendimiento y las necesidades de nuestro cliente. Desde aquí les damos nuevamente un fuerte abrazo a nuestros ocho estrategios SIVA y reafirmamos nuestro absoluto compromiso para que la operación sea un éxito. Muchas gracias SIVA y muchas gracias a todos nuestros clientes que nos ven en esta entrega de 12 unidades o 51945 4x2 chasis Mercedes-Benz con carrocería Irizar. Y termino invitando a todos nuestros amigos de Automundo y de todo el mercado peruano para que vengan a Didemotor, conozcan nuestras unidades, tenemos un portafolio amplio de unidades en buses y van a encontrar la mejor tecnología y los mejores precios.